Para nosotros, como profesionales, establecemos una relación de respeto y confianza, y de apoyo y a veces de guía en las decisiones que puedan tomar. ¿Cuántos personas tienen en la Fundación? 45. ¿Es posible? Sí, porque trabajan con dos personas. ¿Es una equipo? Sí. ¿Por qué 45? Sí, sí, sí. Sí. El referente hace más el plan de trabajo, y las dos personas están mucho más a día a día con ellos.